y pues tomamos la universidad de nuevo y ahora es como lo estamos haciendo en este momento tengo una vez la desinformación y que me digan apoyo a los profesores a que las compañeras de ese padrón nacional en el cual es lo que queremos es decir no hablan de la ley de educación superior para todos los profesores que quieran a estas dos gracias son totalmente invitados para visitar a las actividades que ya no se realiza que son totalmente invitados a que vengan a los profesores que quieran de pronto a las actividades de universidad porque pues estamos en su universidad pues a las actividades de la universidad de la universidad y de la universidad y de la universidad y pues hablamos primero decidiremos a la ley de educación cuando se va a hacer el padrón nacional segundo aportando ideas y tercero los que quieran buenos aportes todos los que quieran los que quieran financiar lo que no no es lo que no es para que no es las actividades de la universidad de la universidad y personas escribidas y no lo que no me refiero las desinformaciones Gracias.